Primero vamos a tener una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en el gremio con el Frente Gremial Docente, donde va a estar WPC, SADOP, AFURC, ATURC y va a participar Verónica Bettencourt, que es la Secretaria Gremial y Paritaria Nacional. Luego a las 11 hacemos la inauguración de la CARPA, donde están invitados decanos, el rector, ex-rectores como Alberto Cantero y Marcelo Ruiz, los profesores, y va a estar Verónica Bettencourt, que luego se va a hacer, luego de la inauguración, va a haber ahí una mesa redonda, una mesa de debate, sobre el tema educación universitaria pública, libre y gratuita, entre signos de pregunta. ¿Tiene razón de ser? ¿No tiene razón de ser? Porque hoy parecería, está discutido esa cuestión de la universidad pública, libre y gratuita. Entonces, bueno, vamos a discutir sobre ese tema y también vamos a discutir sobre qué rol le cabría al CIN como Consejo Interuniversitario Nacional para destrabar la paritaria que está en un punto cero. No cero, cero, pero muy trabado. ¿Y también se va a estar desarrollando la Banca del Ciudadano? Va a estar la Banca del Ciudadano el día viernes a la mañana, en la sociedad rural se va a desarrollar, va a deliberar el Consejo Deliberante, ahí vamos a estar nosotros. Y después, durante la semana, hay montones de actividades que la hemos publicitado, donde hay actividades culturales, clases públicas, tenemos cuatro lugares, en la carpa, clases públicas en el Salón Blanco de la Municipalidad, clases públicas en la sede gremial y clases públicas en las plazas. O sea, vamos a ver clases públicas en muchos lugares de la ciudad. El tema va a ser dar mucha visibilidad. Va a aparecer, van a estar la ronda de cuenteros, que pertenece a la Escuela Latinoamericana de Cuenteros, narradores Río Cuarto, va a estar participando en la inauguración y después, durante la semana, va a haber intervenciones artísticas, va a haber pizarras ambulantes, pizarras humanas, eso va a estar muy bueno también. Y bueno, muchas actividades culturales, pero actividades también de docencia que vamos a dar y bueno, de interpelación permanentemente sobre la cuestión salarial y presupuestaria.